Y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Noma de Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alien C3 en el día que os voy a enseñar por qué Cíclope es uno de los mejores personajes del juego y os lo voy a enseñar que le llevo con daño con ataques y con atributos y le llevo con un poquito de energía, ¿vale? Vamos a hacer una misión cualquiera, por ejemplo, por la primera que tenga puesta, no me acuerdo ni cuál es, me parece que es una de derrotar jefes Mira, esta, derrotar a Octopus y dos jefes, ¿vale? Vais a ver qué verdadero destrozo O sea, aniquilar es poco, ¿sabes? Aniquilar es poco Y vais a verlo compañeros, pero además, no solo eso, porque vamos a darle una vuelta porque no es una guía porque como tiene una cosa especial, Cíclope, con respecto a los otros personajes no le he querido poner el nombre de guía, he querido demostraros que este personaje es uno de los mejores y os enseño por qué, compañeros Así que, atentos Papel y boli, que esto, esto se va a venir aquí, ¿eh? Algo que yo creo que más de uno le va a venir ultra bien Vale, tenemos a Cíclope, ¿vale? Luego estos tres equipos, estos tres del equipo, pues, sin más Vale, empezamos Mira cómo le va bajando la vida al pobrecillo Ahí, qué rico, te lo estás llevando, papi No, no, yo sigo, ¿eh? Puedo ir esquivando de mientras, sin problema Yo sigo pegándole, nada Venga, tú, 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 tú pega, tú pega, tú, tú pega Yo te esquivo de un lado a otro, ¿eh? Tú, tú pega Déjame Nada, un jefe Sin más, ¿vale? Sin más Vale, vamos a darle una vuelta de tuerca Al personaje Porque este es un vistazo que me hace mucho daño Y que ha estado muy bien Ha estado muy bien Vamos a ponerlo de manera óptima al personaje, ¿vale? En primer lugar Vamos a irnos a opciones ¿Vale? A ajustes Y le vamos a cambiar la cámara La cámara, perdón A heroica ¿Vale? Vamos justo a confirmar Que tenemos la cámara heroica Porque muchas veces se nos desconfugura Y nos vamos a misiones De momento Fácil, ¿no? Y pues, vais a prepararos Compañeros Porque Ojito Equipo Vale Vamos a quitarle Todo lo que tiene Daño con atributos A daño energético Que no sé dónde lo tengo Pero creo que tenemos daño energético Por aquí Diría yo Eh, por atributos Fuego Eh, no lo tengo Hielo Mágicos Este que está por aquí ya Fuego Hielo No Está más abajo Energético Aquí ¿Vale? Vamos a meter todo lo que tengamos de energético Por aquí tengo más Aquí arriba Si no me equivoco Tal 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 Energético Y Por aquí tengo que tener más energético Compañeros Si yo que tengo otro energético ¿Dónde? Amigo Amigo Aquí Sabía yo que tenía más energético De hecho Vamos a cambiar este Por El otro Que es más daño energético Daño energético ¿Vale? Daño energético Daño energético Daño energético Y energía Vale Vais a ver Lo que es Aniquilar A un boss Pero aniquilarlo O sea Os he enseñado la comparativa Hacerlo bien Hacerlo muy bien Ya Y es que ya os digo Vais a verdaderamente flipar El cambio brutal Que Que da el personaje Porque te diréis Oh Vale daño Vale no sé qué Esperaros compañeros Esperaros Esperaros Tranquilos Que aquí este tiene sorpresa Tiene sorpresa Sorpresota Vamos Carga Barra de energía Barra de energía Así Madre mía Barra de carga Es una barra de carga Que carga eternamente Vale Mirar Mirar hacia donde apunta Me da igual Hacia donde me mueva Vale Me da igual Hacia donde me mueva Antes cuando me movía Si os fijabais Iba Hacia enfrente Ahora va Directamente Al individuo ¿Estáis viendo la diferencia? ¿Estáis viendo esto Compañeros? Eh No lo estoy apuntando yo O sea Lo está haciendo él Absolutamente solo Para su casa Para su casa Compañeros O sea Yo Sin más Mira Lo que pasa es que Si lo hacemos con personajes Así menores Eh No les hace el tarjeteo Pero por ejemplo Ahora que le vamos a aceptar A A este ¿Veis? Volvamos a la mía Eh No Porque estamos muy lejos Bueno No nos hemos quedado sin energía Compañeros Pero habéis visto Que verdadera Desproporción Este Muñeco Compañeros Probarlo vosotros Y decirme Si verdaderamente Es O no es uno de los mejores De este Nuestro querido juego Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de alto arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Y digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur